A los cubanos, botellas, ron, tabaco, amado, chicas, pon dos pies, ponche, encase, guano, aquí mi vida para los mareaos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco, amado, chicas, pon dos pies, ponche, encase, guano, aquí mi vida para los mareaos. No, no, no. Que estamos en un refugio. El diablo, era el diablo que nos iba a llevar a nosotros. Ya lo sabes, porque estamos en un refugio. ¿Qué sabes cuando alguien se lo iba a llevar el diablo? A nosotros nos iba a llevar el diablo. Era el diablo que nos iba a llevar a nosotros. El tren ya se había ido. Vamos a contar la travesía. Mira cómo yo ando, mira con todos los moños. No, no, tú siempre andabas con todos los moños, lo que pasa es que no tienes él. Ah, pero yo pongo un daño de abrigo. Sí, vamos a contar la travesía, ¿vale? La travesía, ok. Pero no la de... Pero no la de... Pero no la de... Que ya te conozco. Me di una cilindra un domingo a la mañana cuando menos lo he pensado. ¡Que no! Que ahí estábendo, punga buena buena cilindra. Como la alcantarilla. No, miren lo que pasó. Nosotros íbamos... Bueno, queríamos ir pa' la molina. Bueno, Luan quería venir, vamos a empezar por el principio. Luan quería venir, o sea, que la culpa es ella. Ah. Luan quería venir, entonces yo le... De lambón, como siempre. De lambón. Ah, pues te voy a llevar a la malina. Pero... Ni si fu nunca ha ido a la molina. Él se cree que es matatandero, matatare. Yo me creía que estaba en la romana. No, vamos pa' la molina. Eso está resuelto. Eso está ahí ya. Pero qué pasa, que yo me levanté temprano. Me levanté a las ocho y pico. Es decir... Y hablo pa' la nueve. Ocho y pico. ¿Cuál a la nueve? En los que me bañé y todos me dieron la nueve. Ya. A las nueve y pico fue donde Luan le dije... Oye, Moreno, levántate, que hay que ir levantando temprano pa' poder salir. Ajá. ¿Para dónde íbamos a ir? Ajá. Yo pongo que claro... Está cloro, está claro, está alante. Una morena. Y se puso de freca. ¿Ah, sí? Así. Que nos fuimos, salimos de la casa a las tres de la tarde. Pa' la molina. Tres horas. De trayecto. De trayecto. Cuando llegamos aquí. Ah, Luan muriéndose. Muriéndose loca, habiendo nieve. Imagínense ustedes. Es que heroso. Que nunca habito nieve. Y de repente... Ah, no, ¿qué? Pa' llegamos, ok. Pero ¿qué pasa? Solo a las seis de la tarde. La seis. Pero la vaina es... Que a las seis de la tarde aquí te ocurre. De noche y pico. ¿Cómo le quedó de noche? Pero no solamente eso. Pues entonces se hace así. Ok. Nosotros, los muy barracos. Tampoco teníamos hotel. ¿Vinimos sin reserva? Sin reserva ni nada. Ni sabíamos por dónde íbamos. Llamamos a diez hoteles. Empezamos a llamar. Hablamos con un tipo de una guagua. No, que no hay hoteles. En castalada. ¿Qué vaina del diablo? Llamamos a una gente, una tipo, no me acuerdo el nombre. Maite. Ah, Maite o Maite, qué sé yo. De un refugio. No, loco, ustedes se jodieron. La deje para su casa. Pero qué pasa. Nosotros teníamos treinta minutos de juego. Por si no conseguíamos hotel. Para Barcelona otra vez. Y no para Barcelona. Porque el último tren pasaba a las siete y quince. Empezamos a llamar. Y bueno, hasta que conseguimos un hotel, un tipo, que nos dio el teléfono, nos dijo que fuéramos a un restaurante, se llama La Granja. Llamamos a un hotel y una tipa. Si no había sido por Rosana, nos lleva el diablo. Diablo, sí. La carajita, una chamaquita que no es de aquí, evidentemente. Muy linda, unos ojos preciosos. Sí, está buena. La tipa está dura. Está dura. Así que tiene un jebo atrás que es cocinero. Imagínense ustedes. Que no te metas con una mujer que tenga como marido un cocinero ni un carnicero. Te mete ese cuchillo. El cuchillo nada más. Bueno, la vaina es que la jeba se movió. Y empezó a llamar y vaina, le dimos pena. ¿Tú sabes? Dos negritos. Perdido. Con dos mochilas perdidos. Perdido en la nieve. Coño, la jeba llamó y vaina. Y nos dijo, oye, le conseguí una habitación. Pero no es una cosa del otro mundo. Claro. Pero está bien. Que pase en la noche, está bien. Le va a salir en pi, pi, pi euros la noche. Por cada uno. Por cada uno. Claro, digo yo. Bueno. Pues bueno. Nos quedamos. Nos quedamos. Porque claro, no tenemos opciones. Señores. Ahí en que empieza la travesía. Ahí empieza la travesía de Juan Luis Guerra. Eran dos kilómetros de carretera. Carretera sin acera. Cleta de nieve y sin acera. Evidentemente, si ustedes me conocen, saben como yo me puse a mitad de trayecto. Me dio un encojón. Encojón a aquel diablo. Que quería tirarme por un hoyo. Yo no sabía si devolverme o salir volando. Sinceramente. Bueno. La vaina sigue. Y llegamos a una parte, un trayecto de la carretera, casi llegando ya al sitio. Más oscuro que la boca de un lobo, mi hermano. Parece que se ha habido la luz. Parecía como un bosque. Ahí en ese momento yo dije, si yo me meto por ahí, me va a salir la bruja de Blair. O sea, se veían los árboles, así como los ramitos de los árboles secos y todo. Y todo lo demás es un precipicio lleno de nieve. Coño. Agarramos. Pa. Y seguimos caminando. Después que Luan y yo tuvimos nuestra respectiva discutida. Porque yo quería coger un taxi. Y Luan me decía que vengo allá. No, no, no. Yo llamé un taxi. Y el taxi me dijo, siga caminando y baja a la derecha. Que ya usted llegó. Oigan cómo Luan pidió el taxi. Oigan acá. Ta. Buenas noches. Estamos. Que estamos en el monte del diablo y su madre. Rock Black. Y nosotros vamos para Citelna de qué sé yo quién. La refugio de la casa de Rosalía. De Laura. Para el refugio de Laura. Queremos un taxi. ¿Desde cuándo te llamamos un taxi? Y lo primero que usted le dice. Claro, para que te digan. Ok, perfecto. Perfecto. La vaina es que el tipo nos dijo, sí, sí, sigan caminando derecho que está ahí mismo. El taxi, en vez de ir a buscar. Dijo que no. Sigan derecho, sigan derecho. Sigan derecho y baja a la derecha. Seguimos caminando. Yo me he encogenado que el diablo. Dijo, anda al diablo. Cuando estamos ahí a mitad de la oscuridad. Y yo miro para la derecha. Ahí, 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 ahí. Ta, 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 tan. Un precipicio. Que él dijo, no, no. Con el miedo que yo le tengo a la altura. Dice, no, no, esto se acabó aquí. Y entonces los vehículos pasando. Y los vehículos pasando por la izquierda. Y de para arriba y para abajo. Increíble. Y a la derecha, entonces, el precipicio. El precipicio. Y tú ahí en el mediecito. Y ustedes saben que la nieve... Ah, ustedes pasan, ustedes no tienen nieve. Y entonces, la nieve rebala. Porque la vaina está congelada. Entonces, ¿qué yo hice? Inteligente yo. Sí, sí, sí. Hijo de Ari Mendi. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? Empecé a caminar con una mano levantada para arriba. La derecha para arriba. Y la izquierda para abajo. ¡Ay, qué payaso! Para mantener el equilibrio. Empezó este equilibrio. Me ha asustado que el diablo. Y Luan me ve y me dice, pero ven acá. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Digo yo, coño, haciendo equilibrio porque me voy a caer. Claro. Pero tengo un espacio más grande que el diablo yo. Pero yo estoy diciendo que me voy a caer. ¡Pla! Luan me dice, no, no, ven. Te voy a agarrar la mano. Y me agarra la mano. Y ya yo voy un poquito más tranquilo porque voy a agarrar de la prieta. Llegamos al sitio. Llegamos. No, no es aquí. Seguimos derecho, papá. No, no es aquí. No, no, no. Tiene que ser más para allá. Lo último que hicimos fue que nos metimos en una casa de familia. Y salió un tipo blanco él. Bebiéndose un traguito. Bebiéndose unos tragos. Muy fino todo. ¿Qué te deshieren? No, mentira. Entonces, nada, nada. Y después ahí llamamos otra vez al sitio y nos ubicaron. Pero nada, estamos ahora en un refugio, por suerte. Conseguimos donde quedaron. Hablamos de la cena. Señores, increíble. Yo no sé cómo será la cama, pero la cena. Pero por la cena yo sé pagar lo que vale. Ya, exactamente. Por la cena. Y nos toca cena y desayuno. Y nos toca cena y desayuno. Y nos prepararon de todo. De primero, una lenteja. No buena que el diablo. Se está acabando el mundo ahí arriba. Arrapando por los venas. Estamos meditando. Si se haría con un chin de frío, o quedaron aquí. Dile que viste la nieve. Dile que viste la nieve. Ay, sí, mami, la nieve. Y cogí la vaina. ¿Quién es Daniel? Mami. Oíste, mami, Daniel. Mami, hice. Tú eres payaso. Oye, voy a parar de grabar. Mira, hice la bolita, pero no se me hizo bolita. Se me quedó así como el arroz graneado. Así se queda. Y no se lo pude pegar a este estúpido. Pues yo te dije a ti que no se hacen bolitas. No, 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 no. Se cogen bolitas. Ya. No ponen a que prieta. Igual que tú, ¿no? Es prieta. Igual que... Yo no soy prieto. Miren mi color. A ver, miren nosotros dos. Ay, coño, espérate, que con la derecha. Aquí, aquí. Nosotros dos color, mira. Este, 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 este. Ay, mi diente. Ahí se me despegó un braque. Pero no fui yo. Lo mamá y un trompón. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Nada. Me vamos a quedar aquí un ratito. Y posiblemente yo me acude a dormir. Yo no me puedo acudar con esta llenura, cariño. Mira esa vaina que aprendía. Eres tonta, tía.